Si se calla el cantón Calla la vida Porque la vida Misma es toda un canto Si se calla el cantón Muere de espanto La esperanza La luz Y la alegría Si se calla el cantón Se quedan solos Los humildes Corriones De los diarios Los obreros del puerto Se persignan Quien habrá que luchar Por su salario Y que ha de ser de la vida Si el que canta No levanta su voz En las tribunas Por el que sufre Y por el que no hay Ninguna razón Que le condene Andar sin manta Si se calla el cantón Muere la rosa Y de que sirve La rosa Sin el canto Debe el canto Que no cae el cantón Que no cae el cantón Porque el silencio Cobarde apaña La maldad Que oprime No saben Los cantores De agachadas No callarán jamás De frente al crimen Que se levanten Todas las banderas Cuando el cantor Se plante con su grito Y que mil guitarras De sangren En la noche Una inmortal Canción Al infinito Si se calla El cantor Calla La vida 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 Amén.